Oh shit, decí que ya pasó hace varios días Porque... ¿Qué haces acá? No tengo plata ¿Y vos? Hola Hola ¿Me ves? Si WTF Vos fuiste muy bizarro Mataste a todos Mataste a todos Vos fuiste muy bizarro la otra vez Mataste a todos y estamos filmando, tenemos pruebas ¿Qué hiciste? Vuelanna Me heeeeh Employer No me puedo caer No me puedo caer Es potencia WTF Noooo el tren de vuelta Cuanto dura esto No 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 ¿Por qué me mira a mi? Porque vos sos el que está grabando No Salí ahí, salí ahí, salí ahí ¿Pero por qué? Porque va a crear un portal ahí ¿Y? Y tenemos que elegir Ah, listo ¿Qué hacemos? ¿Ese? ¿Portal? ¿O nos quedamos? ¿Y cómo elegimos para quedarnos? No, tenemos que quedarnos más Bueno, yo quiero Vos quedate, yo me voy No, WTF Morí Ah, ok, no puedo No puedo elegir otra cosa ¿Dónde están? Acá está G-Man todavía ¿Tú qué estás Freman? Ah, vuelta policías No, de vuelta ¿Tú de vuelta? No, no Ahí te está diciendo que terminaste el juego Ahhhh Te tiene que mostrar los créditos ahí Yo estoy con G-Man acá ¡Acá estamos! ¡WTF! ¡Hola! Me metí de vuelta Hola ¿Esta es G-Man acá? Me metí de vuelta boludo ¿Dónde estás? Acá ¿Pero dónde estabas antes? Y en el tren, pero solo Y me tiré del portal Ahhhh Bueno Vamos A pasar una linda eternidad Con G-Man Dale ¿Tenés algún juego de mese dentro de G-Man? Por lo menos en la maleta Algo para pasar el tiempo ¿Cartas? No me mires así Respóndeme G-Man Algo Algo más Wup Y bueno Vamos a disfrutar de una linda eternidad Supongo que tendríamos que apagar las l- No me interrumpas Jajaja Supongo que tendríamos que apagar las linternas para... Para ahorrar energía, por si llega a pasar algo Y para que Furia no dé la vida uhum Pobre Furia Wala Y acá termina todo Ya nos amigamos con el lo que estoy viendo tiene una carita linda si, está feliz, es amigable nada más que me mató cuando me elegí el otro camino es garka tiene una sonrisa garka si lo miras bien si, no es tan buena onda no sos buena onda habla, habla mira que somos policía y acá nosotros vinimos poniendo orden en todo el camino desde que comenzamos desde maradona y todo eso nosotros hicimos todo el trabajo y el porque se lleva el crédito parece que no entiende nada capaz que es un robot capaz que es no puedo avanzar a su rique no, hay algo capaz que es el maletín es extremadamente grande vamos a robarle dale dale no, no, somos policías tenemos que ver ¿y? permanecer en la ley no, vos dijiste que hay policías corruptos si, pero nosotros no somos policías corruptos ¿no? no, subite no puedo porque hay un techo esta va a ser la eternidad más larga de la historia subime dale, subime eso si, no se puede no se puede, eso porque se pone todo negro y después vuelve porque yo he sacado la linterna ah, está totalmente oscuro ¿tu linterna alumbra más? no, lo que pasa es que alumbra en una forma distinta ya está ¿ya está? ¿qué hacemos acá? no tenemos nada para hacer ¿y ahora? y nada aquí terminó el juego bueno yo pensé que te íbamos a estar con... mira, se acomoda la corbata eeeh si no sé qué le pasa tiene 100 de vida tiene 100 de vida viste, viste que tenía 100 de vida no, vos dijiste 150 bueno, no importa cuando le disparé tenía 100... algo más de 100 capaz que por eso como vos le disparaste vos solito le disparaste eeeh vamos a estar acá con él para toda la eternidad y bueno esto fue Freaking Game y van a ver este video para toda la eternidad y si espero que les haya gustado chau chau